Bueno, buenos noches, yo soy Luis, asisto a la iglesia, a esta iglesia desde 2002. Conocí a Cristo de muy chiquito, tenía 10 años, asistía a una escuela evangélica en Pichabosch y todos los días antes de tener clase, la maestra se ocupaba de darnos 30 minutos de estudio bíblico, de devocional. Todos los días, las maestras eran todas cristianas. Así es que, bueno, en una de esas clases que nos daba la señorita, nos guía a Cristo, habla del pecado, y teniendo 10 años, yo ya sentía que tenía pecado, me tocó esa palabra pecado y lo identifiqué con cosas que eran comunes para mí, como desobedecerle a mi mamá y ya tenía esa relación, desobedecerle a mi mamá es pecado. Así es que, bueno, comprendí lo que era el pecado para mí en ese momento, a esa edad y, bueno, una noche mirando, tenía un cartelito que habíamos hecho en una escuela bíblica de granos, lo tenía pecado en la pared y tenía el dibujito de las tablas de la ley, y mirando ese cartelito pensé que tenía que solucionar el tema este del pecado con Dios. En base a todo lo que me había explicado la señorita, dije, tengo mi corazón sucio. Sonaba mucho la canción de negro por el pecado, así que yo sentía que tenía el corazón sucio. Así es que le pedí a Cristo que limpiara mi corazón y en ese momento sentí que estaba limpio, sentí realmente que mi corazón estaba limpio. Le pedí al Señor que entrara a mi corazón y que viviera en mí y también lo sentí. Era algo como sobrenatural en ese momento. Lo cierto es que crecí en un hogar cristiano, ya mis padres eran cristianos, mi hermano también, y, bueno, seguí concurriendo a la escuela esa, tuve una niñez hermosa, luego siguió mi adolescencia también hermosa, seguí en el camino del Señor, nos congregábamos con mi familia en una iglesia en Caseros, en Villamateu. Y, bueno, tengo gratos recuerdos de la niñez y la adolescencia. Bueno, siguió pasando el tiempo. Conocí a Silvia, la que ahora es mi esposa, en el año 89. Y en el año 94 nos casamos, en el 95 nos casamos. Y, bueno, en el 96 tuvimos a Julieta, nuestra primera hija. En 2001 nació Maru, la gran Maru. Y después, en el 2005, nació Lucas. Hasta ahí, una vida sin sobresaltos. El Señor nos bendecía, teníamos mucho trabajo. Trabajaba Silvia en un lugar y yo trabajaba en dos lugares más. Tenía la casa que quería tener, un auto, así que andaba todo bárbaro. Pero llegó el año 2008, fines de 2008. No sé quién apareció. Apareció Maru. Llegó 2008 y a fines de 2008 Maru empieza a sentir mareos. Se van después los mareos y empieza a tener vómitos espontáneos, de la nada, sin haber comido nada. Se levantaba y vomitaba. Entonces, bueno, concurrimos al médico. Hicimos un par de consultas. Hicieron estudios de la rutina, análisis de sangre. Porque, bueno, cosas comunes. No se detectaba nada. En un momento la doctora de cabecera nos dice, mirá, esto sería bueno que lo traten en el hospital Posadas, en un departamento de nutrición. Porque ella no comía. Vomitaba, pero no comía nada. Estaba muy flaquita, desgrasaba nada más. Entonces, bueno, nos vamos para el hospital Posadas. Y la trata un equipo de médicos, alrededor de 8 o 10 médicos. Y, bueno, seguían haciéndole estudios. No daban con el diagnóstico, no daban qué era lo que tenía ella. Bueno, en un momento se barajó la posibilidad de que podía ser un tema de trastornos de la alimentación. Lo que sería una anorexia, pero en una nena tan chiquita, 8 años, no se llamaba anorexia, sino trastornos de la alimentación. Bueno, seguimos ahí. No daban con el diagnóstico acertado. Nos fuimos a la costa como un recurso, pensando que distrayéndola en su cabecita, por ahí se ponía un poco mejor. Lejos de que sucediera eso, volvimos casi de urgencia. Ella cada vez peor. Y hablando así con Emilce, nos dice, mirá, hay una doctora en Urlingham, que es jefa de nutrición del Hospital Gutiérrez. Si quieren, llévenla ahí. Bueno, la llevamos y al instante de verla, la doctora dice, acá hay un problema neurológico. Vénganse, eso fue un jueves. Un jueves anterior a lo que es el 30 de marzo, que es el día en el que concurrimos a los días. Entonces me dice, el lunes siguiente viene urgente, porque la nena hay que tratarla urgente. Hay algo neurológico. Bueno, nos vamos al Gutiérrez el lunes siguiente. La atienden enseguida a ella. Y el grupo de médicos descarta enseguida, descarta que es un tema estomacal, gástrico, nada que ver con eso. Siguen insistiendo con que era un tema neurológico. Queda internada, Maru. Queda internada. Y deciden en ese mismo día hacerle un estudio mucho más complejo, que nunca se había, nunca lo habían indicado, que era una tomografía computada. El hospital Gutiérrez tiene un tomógrafo, así es que tipo 11 de la noche ya se concretó el estudio ese. Le hacen la tomografía, sale del tomógrafo y los médicos nos dicen, bueno, el resultado va a estar dentro de dos o tres horas. Yo vivía en José C. Paz y estábamos en Palermo. Entonces mi señora me dice, habíamos estado todo el día ahí, ya estábamos agotadísimos. Entonces me dice mi señora, bueno, volvete para casa, que yo me quedo y mañana, yo ya voy a tener el resultado, mañana me ves y bueno, y vemos a ver qué sucede. Bueno, me fui para casa, es más o menos una hora de viaje. Cuando estaba llegando a casa suena mi celular. Y ya me sonó que algo estaba pasando. Atiendo y me dice, Silvia, no, no, volvete para acá, necesito contarte algo. No, pero yo ya estoy llegando, le digo, me faltan 10 cuadras. No, 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 volvete, que algo está, te tengo que notar algo. Y bueno, y ahí ya me sentí mal, empecé a llorar, en el auto era algo tremendo. Porque presentía que se venía algo muy duro para mí. Pero no sabía que era. Entonces me vuelvo y mientras manejaba le decía, señor, que no sea nada grave, que lo podamos pasar. Bueno, llego al hospital, voy a la unidad donde estaba Maru internada y no estaba, ya la habían trasladado a otra unidad. Entonces me dice el médico, mira, andá a la unidad de neurocirugía, que la tienen ahí. Bueno, me voy a la unidad de neurocirugía, me atiende una enfermera, me dice, mira, vas a hablar con el médico y él te va a contar lo que está sucediendo. Bueno, aparece el médico, un neurocirujano, el doctor Morsuchi, y me dice, vení, vamos a esta sala y te voy a explicar lo que está pasando. Bueno, yo no sabía lo que me iba a contar. Se sentó y con tomografía en mano, muy técnicamente, muy médicamente y muy fríamente me explicó lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era la peor noticia que yo iba a recibir en mi vida. Maru tenía un tumor que había crecido en la fosa posterior, que es un lugar que, para que se den ustedes una idea, es como una pileta de lavar los platos que tiene un conducto, como el desagüe. El tumor estaba creciendo ahí y lo que le estaba pasando a ella en la cabecita, esos vómitos que ella tenía, era porque el líquido encefalorraquídeo que se genera permanentemente en el cerebro, ya no se podía drenar más por ese conducto, porque lo estaba obstruyendo el tumor. Entonces, lo que había que hacer, primero de todo, era drenar el líquido, tenía hidrocefalia. Entonces, iban a operarla. En principio, de la hidrocefalia, le iban a poner una valvulita porque ese conducto ya no servía más. Y tiempo después, muy poco después, iban a sacar el tumor. Y lo que me dijo el doctor, así rápidamente, fue que el tumor, el número 29%, era maligno. Es decir, Maru tenía un tumor canceroso. Bueno. Yo creo que solamente el que lo pasa se da cuenta de lo que vivimos o lo que yo sentí, mejor dicho. En ese momento, yo decía, no, señor, no puede ser, no puede ser que me esté pasando esto. Pero sí, podía ser. Era la voluntad de Dios. Bueno. De ese día en adelante, mi vida, la vida de mi familia fue otra. Lo cierto es que, bueno, tuvieron que hacer, al otro día ya la tuvieron que operar, sacarle el líquido. Le pusieron una válvula que derivaba el líquido al peritoneo. Y después, a la semana, venía la operación del tumor. Ella entró al quirófano para la operación del tumor. Estuvo como nueve horas, ¿no? Siete o nueve horas en la operación. Estaba en Milce. Estuvo al lado nuestro todo el tiempo. En la operación en Milce. Entonces, antes de operarla, nos hicieron firmar un consentimiento de posible fallecimiento. Cosa que yo jamás en mi vida había hecho, ni hubiera imaginado tener que hacer. Y el médico también, antes de firmar el consentimiento ese, me dice, mirá que por lo que yo vi, o sea, me remarcó la seguridad de que era canceroso, de que Maru tenía cáncer. Bien, salió de la operación, quedó en terapia intermedia por unos cuantos días. Y ya no era la Maru que teníamos antes. El Maru ya no caminaba más. Era otra línea. Bueno, siguieron pasando los días. Y se fue, digamos que mejorando un poco, saliendo del pozo operatorio ese. Había quedado sin hablar también, no hablaba. Pero eso me habían dicho que era algo que se iba a pasar. Y sí, se pasó. Después de, no sé si, veinte días, una cosa así, volvió a hablar. Me acuerdo que cuando estaba ella en terapia intermedia, nosotros, ella no sé, parecía que no se comunicaba con nosotros. Entonces nosotros le decíamos, Maru, vos decís todo lo que, todo lo puedo un Cristo que me fortalece. Y a mí me daba la sensación como que ella no entendía nada todavía, porque ella miraba con sus ojitos para un lado y para el otro, pero como que no había comunicación. Bueno, y ahí empezó un camino durísimo, porque después venía todo el tratamiento. Cada cáncer tiene una forma de atacarlo diferente. Y el cáncer de Maru se atacaba con un protocolo que comprendía como 35 sesiones de rayos, o sea, que iban a irradiar su cerebro y su columna 35 veces. Y también eran nueve rondas de quimioterapia. Eran tremendas. La quimioterapia es tremenda. Alguien que tuvo algún familiar con cáncer lo sabe. Bueno, seguimos el duro camino del tratamiento de Maru. Tengo que decir que la iglesia estuvo al lado nuestro permanentemente y hicieron cosas inimaginables. Nos acompañaron tremendamente. En realidad era Dios que lo estaba haciendo a través de ustedes. Bueno, lo cierto es que empezamos a transitar ese camino muy duro. Nos pasamos en el hospital, los chicos, Maru, Juli y Lucas con sus abuelos. No sé lo que pasaba allá. Yo tenía la cabeza solamente en el hospital. Y parecía como que todos los días recibíamos malas noticias. Porque siempre le pasaba algo. Siempre estaba o bajas de defensas. O le sucedía una cosa o le sucedía otra. Por ejemplo, en un momento de tanto pasar la medicación por vena, el médico dice, bueno, no, hay que ponerle un catéter. Que es un dispositivo para pasar la medicación directamente a una vena sin pasar por dentro, sin pasar por lo que es la venas de los brazos. Entonces dice, bueno, vamos a ponerle un bárbaro. Póngale un catéter. Si hace falta un catéter, póngale un catéter. Bueno. Y entre las cosas que nos dice, dice, mira, existe la posibilidad de que... Tenés que firmar un consentimiento. Un consentimiento más. Porque en el procedimiento este, quizás, no sucede a menudo, pero quizás le pinchen el pulmón. Porque el conducto que van a ponerse como que se pone a ciegas. Y dice, pero eso es una en mil. Y le pincharon el pulmón y fue una en mil más. Bueno, a lo que iba es que permanentemente parecía que durante todo el tratamiento nos pasaba todo mal. Parecía que salía todo mal. Aún así, quiero decir que mi fe en Dios era, es y será inquebrantable porque yo no sigo a Dios por lo que Él me da. Yo no sigo por lo que Él es. Por su Hijo, por haberme dado a su Hijo. Así es que nada de lo que me ocurriera podía quebrantarme. La iglesia ahora va sin cesar. La iglesia me acompañaba en todo momento. Me acuerdo una madrugada llegando a Diego para darme palabras de ánimo. Me acuerdo a Andrea Betisuela. A Isabel que está con el Señor que iba a las tardes llevándome facturas. Y tantas cosas. La familia hacía acercándonos dinero. Gastábamos muchísimo, muchísimo. Se iba el dinero, se sacía. Y los hermanos estuvieron permanentemente con nosotros. Lo cierto es que, bueno, hizo todo el tratamiento, Maru, lo terminó. En las fotos más o menos se ve como los bracitos de ella. Ya tenía poco peso y con todo el tratamiento era nada. Pesaba 21 kilos, creo. 8 años y tenía 21 kilos. Bueno, así llegamos al final del tratamiento. Los médicos insistían con que nos pongamos contentos, que había terminado el tratamiento, pero no había alguna mejoría. Ya había quedado en una condición que era muy dura y como que no mejoraba más. Empezamos a ver síntomas raros, tenía alicinaciones, veía cosas, aún terminaba el tratamiento ya. Y bueno, como que se fue empeorando. Entonces entró a una internación y que ya era casi la final. Y bueno, los médicos empezaron a estudiar a ver qué pasaba. Y pasaban los días y no se daban cuenta qué era lo que pasaba porque hacían estudios sobre la médula, sobre la columna. Y bueno, uno de esos días en el hospital Fernández hicieron una, creo que era una resonancia, una tomografía, ya no me acuerdo bien. Y bueno, y vieron que el cáncer había hecho metástasis. Así es que, bueno, nos llamaron otra vez y nos dijeron, bueno, lleven a Maru a casa. Ya no hay nada más por hacer. Eso era lo más duro que podíamos recibir como padres. Pero bueno, yo siempre acepté la voluntad del Señor y tenía que seguir adelante. La llevamos a casa y en esos días estuvo... Fue en fines de agosto. Y en esos días que estuvo en casa, empezó el cáncer, trabajando en la médula, hizo estragos. Entonces empezó a perder movilidad. Ya después de la operación ya no caminaba más, pero tenía movimientos en sus piernitas, en sus brazos. Pero el cáncer en la médula misma destruyó todo. Entonces vimos de un día para otro, por ejemplo, que dejó de mover una pierna, al otro día dejó de mover esta pierna, al otro día dejó de mover un brazo, al otro día dejó de mover el otro brazo. Entonces ya no nos hablaba más. Bueno, así vimos el deterioro grande en nuestra hija. Y un día empezó a convulsionar muy fuerte. Y yo siempre pensé que, bueno, en esos días iba a fallecer en mi casa, pero no. Le agarró una convulsión tan grande que la tuvimos que llevar de urgencia a un hospital. Y, bueno, quedó internada ahí. Y en un momento ya no, su cuerpito no va más. Luego le llamé a Iván y le dije, mirá, estamos preparando todo. Yo ya había llamado a la sala de la Toria, todo para preparar todo, porque ya sabíamos que Maru partía con el señor. Así que le conté a Iván eso, nos hicieron, los médicos nos aconsejaron que si Lucas y Juli querían verla, podían verla. Y, bueno, me hicimos, tuve que ir a casa, tuve que contarles que pronto Maru se mudaba al cielo. Y, bueno, llevé a los chicos, la vieron. Y, bueno, a las 13 horas del 15 de septiembre de 2010, Maru partía con el señor. Fue muy duro, fue durísimo. Los que son papás se deben imaginar lo que se siente. Pero aún así, aún así, mi fe no se creó, no se quebrantó en ningún momento. Yo desde chiquitito conocí a Dios. Desde chiquitito confié en Él. Mi confianza siempre estuvo puesta en Él. Y nada de lo que me ocurra, nada de lo que me ocurrió, puede cambiar eso. Dios siempre estuvo primero en mi vida. Siempre estuvo primero en mi vida. Por eso yo resistí lo que resistí, por eso estoy sentado acá. Porque Dios siempre estuvo primero en mi vida. Yo soy Luis, yo soy segundo. Gracias. 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 Gracias.